Mi amiga invisible Una tarde, cuando llegó a casa de la escuela, Ana no podía creerse lo que veía. Su madre estaba en blanco y negro. Entonces su madre le dijo, Ana, la abuela se ha muerto esta mañana y estoy muy triste. Ana se marchó triste a su cuarto, se sentó en la cama, se miró y dijo en voz alta, ¿Qué pasa? Si yo también me estoy volviendo de color blanco y negro. Cerró los ojos otra vez y al abrirlos... A su lado había una niña como ella, igual que ella, pero en color. ¿Quién eres? le preguntó Ana. Soy Ana en color, tu amiga invisible, le respondió. ¿Y qué haces aquí en mi cuarto? preguntó Ana. He venido a ayudarte a recuperar los colores, como eras antes. Ana le preguntó, ¿Por qué estoy en blanco y negro? Porque cuando estamos tristes, nos ponemos en blanco y negro, respondió Ana en color. Salieron un rato a pasear. Mamá, me voy con mi amiga nueva, también se llama Ana, explicó Ana en blanco y negro. Su madre la miró de reojo, sin entender qué le estaba contando. Mientras paseaban, Ana en color, vio a una mamá y a dos niños en blanco y negro. Mira, están tristes, porque se ha muerto su padre. Están en blanco y negro. ¿Siempre estaré en blanco y negro yo? No, poco a poco, cuando pase el tiempo, irás recuperando tus colores. Mientras jugaban en la plaza, Ana en color, se giró y dijo, Mira allí ese chico. ¿Ves cómo se ríe? Mira, mira, se vuelve un poco de color. Ana, en blanco y negro, no podía creer lo que veía. ¿Cómo lo ha hecho? Pues mira, él piensa en su amigo que ha muerto, cuando jugaba con él al fútbol en la plaza, o lo bien que se lo pasaban juntos. Al llegar a casa, Ana le mostró un dibujo de un corazón a su madre. Mi nueva amiga Ana me ha dicho que siempre llevaríamos un trocito de quien queremos aquí, en el corazón. ¿Es tu corazón? Preguntó su madre. Sí, es muy grande. ¿Lo ves? Ana cogió el dibujo y se marchó enseguida a su habitación. Se sentó, abrió el estuche de colores y dibujó muchas casas dentro del corazón. Una con flores en la entrada, otra con balcón, una con chimenea, una con piscina, una con gallinas y caballos. Y se lo pasó muy bien. Por la noche, Ana en blanco y negro decidió colgar el dibujo en la pared al lado de la cama. Al cabo de un tiempo, un día, Ana se despertó muy temprano. Fue al cuarto de su hermano Javier, al de sus padres, y todos dormían. Se vistió sin hacer ruido y salió a comprar el pan. Cuando volvía a casa, tiritó de frío y recordó cuando de la mano iba con la abuela a comprar. Charlaban con la gente en las tiendas y se lo pasaban también. Ana sonrió mientras la recordaba y pensó. De las casas que dibujé dentro de mi corazón, seguro que la abuela hubiese escogido la de las flores. Y lentamente, mientras sonreía, se volvió de colores. Mientras su amiga, invisible Ana en color, le daba la mano a una niña en blanco y negro al final de la calle de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!